Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal como están gente de youtube, mi nombre es Raccoon Knight y como siempre espero estén muy bien, el día de hoy vengo a hablarles en una serie de videos, el cual será este, el primero de ellos, sobre la historia de sanguíneos dentro del espíritu vengativo, así que esta será la primera de tres partes, por lo cual esténse pendientes, de los siguientes videos que vendrán a continuación, sin más, reparen su voltaire, alisten su espada cierre, recen al emperador, porque esto es, la desgarradora muerte de sanguíneos. Nos ubicamos a finales de la herejía de Horus, la guerra devastadora que atentó contra el imperio de la humanidad, durante el asedio en la Santa Terra, la batalla había tenido lugar, las regiones defensoras, estaban apoyando al emperador con todas sus fuerzas, y más allá de eso, Sin embargo, esa no sería la única batalla que se libraría, directamente en la nave capital del traidor, el espíritu vengativo, un selecto grupo, se adentraría dentro de sus fauces para acabar con la raíz del mal, Horus Lupercal. Dentro del selecto grupo que fue enviado a acabar con este villano, tenemos a sanguíneos y al emperador, nos adentraremos dentro de la historia de sanguíneos. Este había tenido un encuentro con un personaje, que veremos en otra de las partes de esta serie de videos, estos mismos personajes acabarían despidiéndose, la energía disforme del lugar era demasiado grande como para ser contenida, era tanta, que podías llegar a pasar desde la terra hacia la nave en un segundo y sin darte cuenta, así de grave era la situación. Sanguíneos se adentró dentro de lo más profundo de las abismales catacumbas de esta nave, buscando al responsable de todo el mal, para acabar con él, no importaba que fuera inferior a él, él tenía que luchar, porque ese era su deber. Para este punto debemos de saber que Horus había sido potenciado por el poder combinado de los cuatro dioses del caos, tenía tanta energía disforme, que era una posibilidad gigantesca el hecho de que por tanto poder, se hinchara y explotara llevándose a todo el sistema solar consigo. Eso era algo que no podía suceder, ese es el motivo por el que el emperador terminaría cayendo en la trampa de ir directamente hacia el espíritu vengativo, eso y porque Horus estaba quedando sin tiempo, pronto llegaría la legión de los ultramarines, las legiones debilitadas traidoras no podrían hacerle frente a la legión más grande y numerosa, armada y en total discapacidades, tenía que apresurarse, y esa estrategia fue hecha. Finalmente dentro de un pasillo, en una sala grande, tendría lugar el enfrentamiento final, el ángel contra el traidor. En Carmine y Rompe Mundos, las armas de los dos primarcas se cruzarían caminos, lucharían golpe tras golpe, el ángel se blandiría utilizando su agilidad y vuelo para contrarrestar la fuerza increíble y resistencia de su hermano ahora potenciado por el caos. El enfrentamiento subía cada vez más la escala, la velocidad, la fuerza, la rabia que generaba Horus por cada fracaso que no lograba asestar al poderoso ángel, era algo que quería. Sanguinius quería toda la ventaja posible, aprovecharse el temperamento colérico de Horus para que hiciera movimientos en falso y pudiera atacar. Sanguinius tenía un poco de ventaja en este aspecto, sin embargo, pronto la brecha se iba cerrando, pronto el final se estaba acercando. Y cuando la masa logró golpear a Sanguinius, fue un golpe devastador, el primero de muchos. He aquí el extracto del resto de lo que sucedió. De repente Sanguinius se lanza hacia él a una velocidad impresionante, dejando a Horus apenas tiempo para reaccionar. El ángel le golpea sin cesar en la cabeza, la garganta y el pecho. En Carmine, la espada de Sanguinius corta el cuero cabelludo de Horus, abre la línea de la mandíbula y rompe la tubería en la base de su cuello. La sangre brota en el aire viciado y Horus ruge mientras se aparta. Sanguinius no da tregua, empuñando su espada con ambas manos en un amplio tajo que atraviesa el torso de Lupercal, abriendo la coraza, la carne y el hueso. Horus se desploma sobre una rodilla, jadeando con vapor y sangre negra brotando de su herida, mientras las vísceras se asoman y la hematémesis lo ahoga. —Tírate en el suelo, le ordenó Sanguinius, manteniendo su espada en alto. —¿Prefieres morir dignamente o evadir la vergüenza que se avecina? Horus tose sangre, emitiendo un sonido que parece una risa amarga. —Arrodíllate, hermano, le ruego a Sanguinius. —Por el amor que te tengo, te ofreceré algo de piedad. Por favor, déjame hacerlo rápido y sin dolor. Aquí no hay piedad. Responde Horus Lupercal con firmes. No se suponía que terminaría así. Tú, de rodillas, enviscerado, jadeando. El pie sobre ti, tan noble y justo, con su espada alzada en ambas manos, listo para atacar. Sanguinius te mira, por encima de su hombro alzado, una pausa momentánea. Un espacio suficiente para una última oportunidad. Ves la compasión en su mirada. La pena, el anhelo. Aún espera una respuesta diferente, pero no la tendrá. Puedes ver su incredulidad. Puedes verlo pensar. No se suponía que acabaría así. El tiempo se acaba. La pausa termina. La espada baja. Tan rápido que no olvidarías venir. El golpe de la ejecución es perfecto. La estocada más precisa, más misericordiosa y más significativa que jamás dará. Pero no acertará. El mango de rompemundos detiene en Cármine. La sacudida viaja a través de la hoja, sus brazos y él mismo. Le hace retroceder mientras las chispas del contacto aún bailan. El asombro se refleja en sus ojos. Ataca de nuevo con más fuerza. Los brazos pesados por el impacto. Tu garra esquiva su hoja. Ahora intenta una estocada. Impulsada por la desesperación creciente. Atrapa su espada con la masa y desvías el golpe. Esa expresión en su rostro es gratificante. No puede creer que estés de pie. No entiende por qué tus heridas no te ralentizan. No comprende de dónde resurge tu fluidez repentina. Siempre ha estado ahí. Simplemente ya no estás conteniéndote. Dejas que te ataque. Golpe tras golpe. Cada uno mortal. Cada uno demostrando el arte del espadachín. Incluso desesperado su talento persiste. Ningún ataque acierta. Lo rechazas uno tras otro. Con la masa. O luego con la garra. Luego la masa otra vez. Quieres que sienta la desesperación. No se suponía que terminaría así. Eso pensó. Pero nunca iba a ser así. Disfrutaste el desafío. Pero la contienda ha terminado. Se nota que lo entiende. Además, ha demostrado que no cambiará de opinión. No cederá ante tu voluntad. Pensaste que lo haría, pero no será así. Qué pena. Qué desperdicio. Qué ingratitud. Lo ofreciste todo. Absolutamente todo. Y te rechazo. Desperdicio tu regalo. Desperdicio miserable ingrato. Nadie te hace eso. Ninguno de los dos está jugando ya. ¿Crees que él nunca lo hizo? No. Realmente no como tú. Pero siempre había una sensación de contención. Como si su fe en ti moldeara tus golpes. Esperando que te arrepintieras. Sea como fuere, él no está jugando ahora. Está decidido a matarte. De verdad. Quiere acabar contigo más que salvarse. Está atacando. No defendiendo. Todavía creerse invencible parece. Pero no lo es. No es invencible. Y mucho menos invulnerable como pronto descubrirá. La profecía se mantiene. Los sueños eran ciertos. Tu hermano favorito debió prestarse atención. El destino está fijado y exige un pago. Todos pagan. Sanguíneos. Algunos momentos. Otros durante su vida. No hay escapatorias ni excepciones. Creía haber encontrado un tecnicismo en la lógica del destino que le permitiría vivir. Los sueños le advertían que moriría enfrentándote. Pero se convenció de que ese día no contaba. No podía ser un día. Porque el tiempo se había detenido. Y por lo tanto la profecía no se cumpliría. Esta argucia ya le había servido antes. Ya la ha usado para burlar el destino varias veces. Quizás más que cualquiera otro de sus hijos. Cree que puede hacerlo de nuevo. Pero el destino está harto de sus evasivas. Ya no se deja impresionar por sus constantes y astutas escapadas y juegos de palabras. Y tú también. No hay ningún tecnicismo intelectual por explotar aquí. Sanguíneos es un iluso. Si cree que el destino funciona así. Especialmente a ese nivel macro cósmico. Este es el día. El final. Los días al igual que los hermanos son distintos tipos. Son distintas cualidades. No todos tienen que alinearse y suceder en serie. Un día puede ser único y singular. Este es tu día. Lo has definido tú. Con sus dimensiones y su duración. Es un día único en medio de días. Interminable. Eterno y nada puede superarlo en duración. No importa cuánto lo intente. Aquí viene. Con Encármine brillando. Aún cree que va a ganar. Esquivas la espada y golpeas con rompemundos. Él se aparta. Aunque no pretendías acertarle con la masa. Era solo para asustarlo. Lanzarlo al aire. Se eleva con sus blancas alas. El destello dorado que te envuelve. Y ataca desde arriba. Aprovecha su única ventaja. La habilidad de volar. Transformando la pelea bidimensional en un asalto tridimensional. Pero. ¿Qué son las tres dimensiones en frente de muchas que tú controlas? Se eleva sobre ti. En un ascenso vertical. Alcanzas el octavo ángulo del espacio. Y lo agarras con tu garra. Su subida se detiene bruscamente por un instante. Queda suspendido en el aire. Lo arrastra hacia abajo con fuerza. Balanceándolo por la pierna como si de un martillo contra la cubierta. Dejas que el tiempo pase más lento para disfrutar cada detalle de este momento. Mira. Sus alas rodean sus brazos mientras el aire los empuja. El lento movimiento de su cabello alrededor de su rostro. Los pequeños crujidos de su espinillera dorada al romperse entre las tijeras de la garra. Las plumas arrancadas de las alas. Flotando en el aire mientras las deja atrás. La O de su boca abierta. La mano izquierda apretada. El asombro de sus ojos al abrirse lentamente. La dilatación de sus pupilas. El impacto. La fragmentación de las placas de la cubierta bajo sus hombros y cabeza y espalda. El crujido de su ala derecha al quedar aplastado entre su cuerpo y el suelo. En cármine vibrando en su mano derecha. La onda que recorre el cuerpo al chocar con la cubierta. El rictus tenso en su rostro al absorber el golpe. La expresión contraída de sus ojos cerrados. La trayectoria de un perno de la cubierta perforando las placas deformadas. La compresión del equipo dorado al flexionarse y romperse en sus juntas y uniones. El movimiento casi errático de su cabeza al rebotar contra la cubierta, oscilando con el latigazo. La subida relajación de sus músculos faciales. La pérdida de la expresión al desmayarse. La ondulación poco favorecedora de sus mejillas relajadas. La espada en cármine cayendo lentamente con el pomo primero. Impacta en la cubierta de su lado. Rebote y vuelve a golpear. Cada rebote envía una ondulación a lo largo de la hoja en un ángulo ascendente. El sonido sordo cuando finalmente se detiene. El débil fluido de la sangre de su boca y nariz. Las gotas brillando en el aire. Las salpicadoras individuales que caen y manchan su rostro y cuello. La lenta inclinación de su cabeza hacia un costado. Hacia el mechón de pelo enmarañando. La sangre goteando entre sus labios entreabiertos. La quietud. Lo observas. Yace de espaldas. Extendido en un cráter de planchas. De cubiertas aplastadas con una ala abierta. Y la otra retorcida. Doblada bajo su cuerpo. Los brazos extendidos. El cabello formando un halo dorado detrás de su cabeza. Una pierna doblada de forma elegante. Sigue sosteniendo su otra pierna. Como si fuera una asa. Suelta su tobillo y la pierna cae. Pesada y recta. Ya no vuela. Das un paso atrás. Tu corazón late ha acelerado. La satisfacción ha sido estimulante. Sopesas rompe mundos en tu mano. Listo y alerta. ¿Cuándo tardará en recuperarse? ¿Un minuto? ¿Quizás dos? No, menos. Sus ojos parpadean abiertos. Por un momento parece desorientado. Sin comprender dónde o qué ocurre. El impacto lo ha dejado sin sentido. Y el dolor será lo primero que registre. La ala rota. Las costillas fracturadas. El tobillo que sujetaste. El dolor lo inunda al despertar. Lo ves fruncir el ceño. Una convulsión en el pecho. Su rostro se contorsiona. Se atraganta. Tose sangre. Le gotea de los labios. ¿Ha terminado? Probablemente nadie. A regañadientes le reconoces cierto mérito. No se rinde. Intenta ponerse de lado. Pero el dolor de la ala rota se lo impide. Cae de nuevo. Se gira hacia el otro lado. E intenta levantarse. Ese se arrodilla. Tantea en busca de su espada caída. Está fuera de su alcance. Al igual que en la mayoría de sus esperanzas y recuerdos de cuas. Desgarrados. Pero sí, adelante. Levántese. A ver si puede. Encorvado con la ala rota. Arrastrándose con un manto real. Se arrastra. No emite ningún sonido. Ningún gemido de dolor. Es impresionante. Balanceas rompemundos preparados. Ha encontrado la espada. La agarra con mucha fuerza por el mango. Respirando entrecortadamente y se apoya en ella. Con la punta hacia abajo. Mientras intenta levantarse. Y lo logra. Está de pie. Aunque torpemente. Evitando apoyar el tobillo destrozado. Jadea con el pecho agitado como un perro exhausto. Se limpia la sangre de la boca. Por un instante consideras ofrecerle la oportunidad de rendirse. Él te brindó la misma cortesía. Así que sería justo. Pero esta es tu corte. Y tú decides que es justo. Aquí mandas tú. Eres un hombre de palabra y permitiste que no habrá piedad. Así que no labra. Se gira para enfrentarte. Ya estás sobre él. Descendiendo con el mazo. De alguna manera lo esquive. Rompemundos destroza otra sección de la cubierta. Él ataca con encármine hacia tu cabeza. La garra lo elude. Chispas saltan. Lanzas un golpe con rompemundos. Pero él lo desvía con un movimiento cruzado. Te lanzas a atraparlo por el cuello. Él esquiva el chasquido de la garra y arremete con su espada hacia tu defensa. Lo apartas antes de que te alcance. Todavía le queda algo. Algo de fuerza. Algo de velocidad. Más de lo que esperabas. Vive a la altura de su fama. Intercambian golpes. Cuatro en rápida sucesión. Cada uno bloqueado o desviado. Es bueno. Incluso ahora. Sigue luchando. La cercanía de la muerte ha sacado lo mejor de él. Quizás a pesar de todo. Todavía se cree invencible. Tú lo desilusionas de esa esencia. Lo rodeas con tus garras mortales. Listo para aplastarlo. Pero no está ahí. Se ha deslizado a un lado. El destello dorado y rápido como el rayo del sol. Evidente a la velocidad de la luz. Pero tú te mueves a la velocidad de la oscuridad. Lo alcanzas en el contravuelpe. Tu garra arranca mechones de su cabello. Y le gira la cabeza. Rompe mundos hace el resto. Lo golpea justo por encima de la cadera. Lo dobla. Y lo lanza por la sala como a un muñeco. Vuela por primera vez. Su cuerpo giratorio choca contra el retablo ornamentado de su capilla privada. La diorita maciza tallada sin marcas de herramientas se rompe a su paso. Pequeñas astillas de piedra caen al suelo. Lo sigues. Caminas despacio hacia la capilla. No hay prisa. La cabeza de tu masa está cubierta de sangre y el pelo dorado. Pasas junto al biombo destrozado. Y miras al interior. Ha aterrizado boca abajo sobre las frías piedras del suelo. Con los pies hacia ti. Y la cabeza hacia tu altar. Hay trozos de calado roto a su alrededor. Y su cuerpo ha derribado tres soportes metálicos de velas bótivas. De las velas caídas se eleva humo. Hay cien mil velas más aquí. En soportes. En el suelo. En nichos. Y cornizas. Sus llamas se agitan y parpadean cuando entras en el santuario. Moviendo el aire con su masa. Lo ves moverse. La idea que la es infligido es catastrófica. Además. Ha desgarrado la vieja herida que le causó Angron. La sangre se acumula bajo el ángel. Formando un amplio charco escarlata. Lo ves estremecerse al intentar levantar la cabeza. Y sus brazos sufren espasmos al intentar levantar los hombros y el pecho. Esta vez no se levanta. Cuando finalmente levanta la cabeza tembloroso y débil. Lo primero que ve es el altar. Justo delante de él. Retrocede al verlo. Incapaz de dejar de mirarlo fijamente. Con el pecho elevado sobre los brazos reflexionados. El cuerpo extendido. Como un suplicante postrado. El altar hecho de diacita predinástica. Y en el cuarzo chidónico. Está intrínsecamente inscrito con signos sincréticos. Figuras de concordia y discordia entrelazadas. Cronos y kairos. La forma de uroboros. Y las circunpulsiones del laberinto eterno. Sin entrada ni salida. También tiene grabadas ciertas frases y textos. Que los susurros de la corte han revelado como sagrados. Con ocho escalones anchos. Como el sigurat o un parimidión de azad. Templado alquímicamente en la cima. Has colocado muchas velas y sirios en los estantes. Alrededor de las reliquias expuestas. Son calaveras dispuestas ritualmente boca arriba. Sus órbitas vacías mirando fijamente a quien entra en la capilla. Hay miles. Algunas antiguas. Otras frescas. Algunas marrones por el tiempo. Y otras blancas como la nieve. La mayoría son humanas. Una en el centro. En lugar de honor. Es la primera que ve a Sanguíneos. Al levantar la cabeza temblorosa. Sus cuencas vacías le devuelven la mirada. En el hueso amarillento de su frente. Tallado el número X. Manos. Es lo único que ha dicho desde que empezaste a matarlo. Te colocas detrás de él. Dándole un momento para apreciar la reunión. Y que comprenda su significado. Hasta que nos encontremos de nuevo. Es tiempo suficiente. ¿A quién le falta ahora, hermano? Le preguntas. Intenta girarse para mirarte. Le agarras por el tobillo roto. Y lo arrastras detrás de ti. Se desliza sobre el vientre. Sus manos rasgando y arañando las losas ensangrentadas. En un intento de resistirse. Pero no hay nada a lo que agarrarse. Detrás de sí. Una larga estela de sangre en el suelo. No debería acabar así. Sin embargo. Así es como termina. En un instante que parece eterno. Horus Lupercal mantiene congelado el tiempo en una mano. Y en la otra sostiene a Sanguinius. Sanguinius irremediablemente destrozado. Observa los altos arcos de la corte de Lupercal. A pesar de estar quebrantado. No se resigna al silencio. A pesar de estar roto. No lo facilita. Lupercal gruñe. ¿Disfrutas esto? ¿Lo detestas? ¿Lo consideras una molesta pérdida de tiempo cuando tiene asuntos más importantes? Es imposible saberlo. Ya que ha dejado de ser humano. Y a Sanguinius no le interesa. Siente la presencia de los cuatro viejos observándolo desde las sombras. Con ojos tan sombrillos y malévolos como los que adornan la armadura de su hermano. Han venido a presenciar este acto. Y todo lo que seguirá. Conversan entre ellos con emoción. Y a su alrededor. Las incontables legiones de sus engendros murmuran. Encantados. Sanguinius está decidido a mostrarles el desafío de la humanidad. Hasta su último aliento. Horus lo levanta del suelo. Sujetándolo con su garra. Cada hueso fracturado. Y cada desgarrón en el cuerpo de Sanguinius duele mientras prende de él. La sangre fluye de sus labios desgarrados. Expulsada de su cuerpo. En la otra mano del monstruo. El rompemundo se enalza amenazante. Sanguinius reacciona con la mano izquierda. Clavando sus dedos desesperados en la mejilla y los ojos de su hermano. Horus furioso suelta a su presa. Sanguinius cae de rodillas. Sacudido por sus heridas. Y luego de lado. Intenta levantarse. Temblando y débil. Quiere estar en pie para el final. Quiere estar de pie cuando... Rompemundos lo golpea antes de que pueda erguirse. El impacto rompe su hombro izquierdo. Las costillas y el fémur izquierdo. Cae. Intentando no gritar de dolor. Pero no lo consigue. Horus golpea una y otra vez. Como a un perro desobediente. Ya no hay arte ni habilidad marcial en sus acciones. Ni paciencia. Rompemundos destroza la armadura y la carne. Pulveriza ambas clavículas. Rompe un pulmón. Una nevilina de sangre envuelve las dos figuras. El brutal. Gigante. Y su presa. El sexto impacto gira a sanguíneos destrozando su mandíbula. Y ejerciendo tanta fuerza que la piel de la mitad izquierda de su rostro. Desde la frente hasta la barbilla. Se despega. Se agita. Y luego cae como una máscara suelta. Mientras cae hacia delante. La garra de Horus lo atrapa de nuevo. Eleva. A este. Al desgarrado. Y maldrecho ángel en el aire. Hasta que se encuentran cara a cara. El primero frente al instrumento del caos. Horus aprieta lentamente. Esperando alguna última palabra. Alguna declaración inmortal y heroica que marque el fin de la vida majestuosa y noble del ángel. Debería ser algo grandioso. Algo digno. Pero sanguíneos ya no puede hablar. Se está ahogando de su propia sangre. Las garras se descierran. Se escucha un doble crujido de su columna y cuello. Horus aguarda. La sangre cotea. Está hecho. La garra se abre con un chesquido mecánico. El cadáver de su hermana. Tan flácido y desfigurado que parece casi inerte cae a la cubierta. Un sonido desagradable de impacto marca el final. Igualmente desagradable. Horus exhala y se retira. Entidades se precipitan desde las sombras para hacerse con el cuerpo. Y era así como fue el final de la vida de sanguíneos dentro del espíritu vengativo. No habíamos tenido un registro hasta ahora de cómo había sido lo que sucedió. Solo sabíamos que estaba roto. Pero ahora sabemos todo el martirio que tuvo que pasar el ángel antes de llegar a su final. Sin duda es algo trágico. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerden que esta es la primera de las partes que acompañarán a esta serie de videos. Así que mi nombre es Raccoonite. Y esto fue Soul Corpse. Yo me despido de ustedes. Y que la impureza no los consuma. Les mando un abrazo. Y tengan buen día. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Chao, chao.